Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión pues traigo información de estos tres juegos gratuitos que estarán disponibles gratis para poderlos jugar durante este fin de semana. Estos juegos para poderlos disfrutar pues tenemos que ser miembros activos a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate para poderlos descargar y poderlos disfrutar durante todo este fin de semana como les comento empezando el día de hoy jueves 25 de agosto y pudiéndolos disfrutar hasta el día lunes 29 de agosto a las 12 de mediodía hora del centro de México. Antes de continuar pues invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido y bueno pues ahora sí vamos a irnos a ver los juegos en cuestión. Ya saben ustedes que de estos juegos pues hay posibilidades de hacer la sección del logro express para conseguir más logros y ganar puntos de Microsoft Red World por esa tarjeta de logra más gana más. Todo depende de los juegos que están aquí y de las posibilidades de sacarles algunos logros. Primero pues vamos a empezar está otra vez este juego de él del scroll online. Ahorita pues tiene un descuento del 70% durante este fin de semana. El juego está en normalmente en 399 pesos mexicanos y ahorita lo conseguimos en 120 pesos mexicanos por ese descuento que ya les comenté. Este juego pues bueno también está dentro del catálogo de Game Pass. Lo podemos jugar y disfrutar más tiempo que de este fin de semana por estar dentro del catálogo de Game Pass. Solamente lo pueden disfrutar más tiempo los que paguen el servicio de Game Pass. Los que están pagando el servicio de Xbox Live Gold pues nada más lo pueden disfrutar estos 5 días que dura el fin de semana empezando hoy jueves y terminando el día lunes como ya lo mencionamos. Tiene sus descuentos. Este juego sería imposible traerlo para la sección del logro express porque pues bueno este juego nos da decir de eso decirles que nos da los logros déjenme ver 151 logros para 5,660 puntos de Game Pass pero son logros que necesitan invertir muchísimo tiempo bastantes horas de juego entonces por eso es imposible traer nosotros la sección del logro express con este con este juego sale bueno y ahora vamos a irnos a lo que es la siguiente opción que tenemos y es este blog los tiny ritual of night este juego pues nos dice que su precio normal es de 100 mil 200 pesos mil 200 pesos mexicanos pero ahorita está en una oferta que lo podemos conseguir en 480 pesos mexicanos este juego pues nos dice instalable porque bueno este juego si la memoria no me falla no lo dieron como parte de los game with gold en algún en algún mes tiene para instalar una prueba gratuita nos dice me imagino que debe de ser debe ser esa opción de jugarlo por por este fin de semana a menos de que tenga un fallo este juego en ese sentido también pero aquí tenemos también el el descuento no nos dice cuánto es el porcentaje de descuento pero pues es bastante mil 200 pesos y vamos a ver cuántos puntos nos da nos da de gamerscore este juego o tal vez me estoy confundiendo de juego no del regalaron pero bueno aquí está aquí está este el caso es que nos da un total de 45 puntos para un total de mil puntos de gamerscore solamente pero son 45 puntos este juego pues también decirles que está bastante complicado sacarle sus logros algunos logros son fáciles pero no nos da no nos da para cubrir los cinco días este a lo que tengo entendido del juego no entonces por eso este juego pues también queda descartado como parte o para la futura sección del logro express la que realizamos dependiendo de los juegos que nos ponen en estos fines de semana en los free play days que nos que nos otorga xbox y microsoft por ser miembros activos a xbox live gold o a xbox game pass ultimate el tercer juego en cuestión pues este que es destiny 2 este destiny 2 nos da 23 logros para 1240 puntos este juego pues aunque es este juego no sé por qué lo dan lo están poniendo como parte de los free play days si según yo este ya se convierte o se convirtió hace un tiempo como free to play y entonces desconozco por qué están poniéndolo de esa de esa manera la verdad no tengo ni idea porque no tiene ni siquiera no tiene ni siquiera precio no tiene este un descuento nada está bastante bastante extraña está esta situación con destiny 2 y bueno pues este juego para la sección del logro express está bastante bastante complicado bastante difícil ya que pues no no nos da tantos logros fáciles y los logros que nos da fáciles le tenemos que invertir bastante tiempo por ejemplo llevar a llegar hasta el nivel número 20 es uno de los logros que nos dice que son fáciles y como les digo pues es es invertirle mucho tiempo entonces de los tres realmente no da para sacar una sección del logro express porque pudiéramos sacarle uno o dos logros fáciles solamente entonces no vamos a invertir mucho tiempo para sacar esos logros teniendo más más los más juegos dentro del catálogo de game pass o dentro del servicio de xbox de los que dan con 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 los games with gold en semanas en meses pasados así es que la sección del logro express otra vez este fin de semana queda descartada no será posible por los las condiciones que nos brindan estos estos tres juegos de la sección digo de los free play days de este fin de semana así es que pues aprovechar aprovechar si quieren jugar ustedes alguno de estos de estos juegos yo tengo otros pendientes entonces estos juegos pues realmente este fin de semana ni siquiera los voy a los voy a tocar ni siquiera les voy a los voy a intentar como les digo porque pues tenemos otros juegos pendientes que necesito ir avanzando en la historia y yo con ellos voy sacando un logro diario y así y así pues no necesito ahorita de esta sección tampoco aunque se está complicado como ya les mencioné y por las características de cada juego está complicado sacarles un logro diario de manera fácil y rápida si ustedes le quieren dar algún juego de estos así en esas condiciones lo puede hacer y créanme que si van a sacar algún logro de manera diaria con el juego que ustedes quieran seleccionar seguro estoy de que sacan un logro diario pero si le van a dar muchas horas de juego hay alguno de estos juegos si lo quieren para que en 10 en 5 minutos sacar el logro pues no está va a estar difícil así es que por lo pronto es todo espero que el video les guste les sirva les ayude nos vemos espero que aprovechen los juegos e invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta hasta luego